Las alarmas digitales están al rojo vivo en Colombia, pues un macabro juego virtual estaría cobrando la vida de algunas jóvenes. Se trata del reto de la ballena azul, el cual propone 50 pruebas a quien desee realizarlo, siendo el suicidio la última de las tareas. Maylen Yadira Villamizar es madre de una de las adolescentes que presuntamente se habría quitado la vida debido a este fenómeno. La mujer aseguró que su hija, una joven de 13 años, no dio señales de querer atentar contra su vida, pero reconoció que sí modificó algunos aspectos de su comportamiento. La cucuteña añadió que enterró con su hija una idea corrosiva que le vendieron a la joven y que lamentablemente ella compró, pero asegura que esa no era la persona real que había creado. Mi hija era bella. Era la niña más linda que yo me había visto en mi vida. Se lo juro que sí. Y los que la conocieron lo saben. Era bella como persona. Eso fue lo que yo creé. Yo creé una bella persona, un buen ser humano. A mi hija le vendieron una idea, ella la compró y la desarrolló. Pero yo no enterré eso. Y yo no les di a ustedes eso. Yo les di a ustedes la niña que veían en esa foto, con sus ojos brillantes, ese cabello largo y ese color de piel hermoso. Eso fue lo que yo creé. Y esa imagen es la que yo tengo para poder seguir. En Colombia ya se registran tres aparentes casos de suicidio a causa del siniestro juego y las autoridades ya han iniciado investigaciones para prevenir que la ballena azul siga cobrando vidas, aunque su nexo con las muertes no esté aún confirmado.